Aunque británica de pasaporte, la actriz Natalia Tena, conocida por su papel de Osha en la exitosa serie televisiva Juego de Tronos, es de padres españoles. Pero curiosamente, hasta la fecha, nunca había actuado en su idioma materno. Estos días, la actriz y cantante se encuentra rodando en Barcelona 10.000 kilómetros, el que será su primer largometraje en castellano, y que tiene como director al joven realizador Carlos Márquez Marset, y como compañero de reparto al actor catalán David Verdaguer. Yo nunca he hecho una peli en español, y para mí es algo, no sé, me dio mucho miedo, pero creo, igual creo que lo estoy haciendo bien. La película, que se grabará durante el verano en la capital catalana para luego rodar varias escenas en Los Ángeles, es la historia de una pareja que mantiene una relación a distancia a través de Skype, y que tan solo se ven de vez en cuando, unos encuentros puntuales que no son siempre una luna de miel. Y además estaba escrito en inglés, pero en inglés americano, yo dije, esto es muy heavy, no, no, no. Pero luego vi el corto que hizo este con Patricia, ¿no? Sí. Y pensé, muy bien, así, de edad, te quita hierro. Te quita hierro, muy bien, expresión castellana que he aprendido estos días. Sí, yo hace dos años hicimos un casting, muchos actores, muchas actrices, y hicimos un corto sobre esto. Y ahora que se puede, bueno, se hace largo, pues también contaron conmigo, y me ha salido bastante barato de cuenta conmigo, entonces, está bien. Para el director del film, 10.000 kilómetros, habla de una forma de relación cada vez más habitual entre las nuevas generaciones. Antiguamente, cuando no había Skype o videochat, la gente se hablaba por teléfono, pero había una distancia muy clara entre lo que es un sitio y el otro. Pero hoy en día, como por la pantalla parece que ya puedas tener la persona justo al lado, parece que todo se confunde. El equipo confía en el éxito de la película, que es también el primer largo de su realizador, y una oportunidad para que el rostro de Natalia Atena se afiance en el nuevo panorama cinematográfico español.